Hola amigos, miren nada más nos encontramos a la Sub 16 del Cruz Azul que llegó a Aguascalientes, miren nada más, ¿cómo están chavos? Bien ¿Cómo se sienten de estar en Aguascalientes? Muy felices, está bonito ¿Se ve? ¿Ya lo conocieron o nada más están encerrados? Concentrados Entonces no están tan felices Estamos todos ¿Cómo se sienten de haber votado entrar a la Sub 16? A ver, alguien puede decir Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Estoy feliz, ¿no? Porque el equipo Si usted quiere, pues yo también Escríbanseme este ¿No hay bullying entre ustedes? No, nada Él es seleccionado nacional, ¿eh? Él es seleccionado, bish Muy bien ¿Cuánto entré? Bueno, invitan a la gente, les invitan a la gente porque les voy a presentar a mi ciudad A las 9 de la mañana en el Club de Caxa Ajá Marcio Rico Coque Ian Ochoa Ian ¿Eres primo del amo, Ocho? No Zopirín Axel Martíaz Alfredo Juan José Rafael Brian Paco, te faltaste Aquí está muy, señor Suelte, ahí nos vemos Saludos Las 1.14, aquí en Hogas Caliente Mañana juegan con el Mecaxa ¿Qué hora es el partido? Mañana a las 11 y media A las 12 y media ¿Qué hora es el partido? Saludo 嘉